Hola que tal a todos, les saluda su amiga Tania, deseándoles un excelente inicio de semana Cuídense mucho, Dios los bendiga, y besitos y suerte a todos en esta semana Cumbia Mambo Negra, las fronteras cruzarán Niños Arcoíris, Corvidán y Conco, Charca La Ardilla, Araña Tanques, Santa Isabel Cholula Que repiquen los tambores, Cumbia Mambo es para bailar, Cumbia Mambo es para bailar Y otra vez llegó el sabor, aquí llegó el sabor Vamos de Cholula Colonia Tramapa y en Chocorrol Boni Chivo Grisdy Colonia Tramapa Mugre 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 Hola, hola, que tal amigos, como están, te saluda tu gran amigo DJ Pisga, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc y Catepec Amigos, hoy es un video pues triste amigos, desafortunadamente pues uno no tiene la vida comprada, verdad amigos Otra, otra triste noticia, otra triste noticia damos en el canal amigos, de otra estrella que se nos fue, fue muy popular en el medio sonidero Y bueno pues desafortunadamente hoy nos están llegando mensajes de que qué pasó, qué onda, en verdad sí, sí falleció la famosísima Tania Obviamente DJ Pisga se puso a investigar, fuimos a ver diferentes páginas de Facebook entre amigos, colegas youtubers que comentaron acerca de que pues efectivamente la famosa Tania G había fallecido Yo desconozco el motivo de por qué falleció amigos, este, pero pues se nos va una estrella más del ambiente sonidero Tania G, la chica sonidera que es la sensación en las redes sociales y los bailes sonideros, grabada por una cantidad inmensa de youtubers sonideros participando en diferentes bailes Demostrando lo que es su baile sensual y fue muy famosa en las redes sociales la amiga Tania En lesiones de videos de YouTube aparece la famosa Tania G bailando al ritmo del sonidero En una entrevista revela su historia y anécdotas en los bailes populares Dijo, desde los 13 años empezó a adentrarse en el ambiente sonidero Desde chiquita empecé a verlos y escucharlos y pues me gustó, eso dijo Tania G Además Tania G comentó que entre todos los sonideros dijo que su preferido es el sonido tsunámico de la Ciudad de México Tania G, una mujer trans oriunda de Toluca llegó a innovar con su estilo y movimiento de baile muy sensual Que bueno, pues fue muy querida en el ambiente sonidero en diferentes lados Muy querida, muy conocida en diferentes partes de México y de Estados Unidos Así es que Tania G en paz descanse de corazón DJ Pisga a toda su familia más sentido pésame y una pronta resignación Pues este video es para decirle a la familia de Tania, a los seguidores de corazón Que pues DJ Pisga de Catepec Les doy en más sentido pésame para toda esa gente linda Que tengan pronta resignación y que pues de este lado igual de Catepec Teníamos proyectos muy buenos con Tania Hacer unos videos desafortunadamente pues ya no está con nosotros Y pues le mando un fuerte abrazo a toda su gente linda de Tania A toda la gente que pues siempre ha estado con Tania Y decirles que pues la vida sigue amigos, hay que echarle ganas Desafortunadamente se nos fue otra estrella más del movimiento sonidero Y pues no me queda más que decir que hay que echarle ganas, hay que cuidarnos No hay que bajar la guardia, echarle ganas y pues salir adelante amigos A lo poco que yo sé de Tania, era una mujer que tenía muchos seguidores Tenía mucha gente que la quería, mucha gente que anhelaba pues un saludo de Tania Bailar con ella, presenciar o estar en un baile con ella Desafortunadamente se nos fue la famosísima Tania G Y pues un fuerte abrazo para toda la gente linda de Tania Para tus seguidores y bueno pues hay que echarle muchas ganas amigos No queda otra más que pues estas condolencias para la familia de Tania Para los seguidores de parte de DJI Piznamix Tania en el cielo, en paz descanses Tania no te nos fuiste, simplemente te nos adelantaste Para allá te vamos a alcanzar algún día Y próximamente estaremos allá en el cielo igual Presenciando los bailes que dabas El espectáculo que dabas al público Y bueno pues en más sentido Pésame amigos de corazón DJI Piznamix de Catepec, Ciudad Cuauhtémoc Para todos los seguidores de Tania Y bueno pues toda la gente linda que la sigue de corazón Ten siempre con la familia de Tania Que ahorita los necesita a todos ustedes Seguidores, familiares de Tania Amigos y bueno pues vamos a apoyar a la familia de Tania Ya que pues ahorita ellos pues lo necesitan a todos ustedes Y vamos a estar con ellos amigos Y bueno pues amigos de parte de DJI Piznamix Pues Tania hasta el cielo Allá próximamente estaremos contigo Presenciando tu baile que dabas aquí en México Con los amigos sonideros Tania, fuerte abrazo a toda tu familia Fuerte abrazo Y pues nos despedimos DJI Piznamix de Catepec Hasta luego